Agachense porque están a punto de ser apuntados por tremendo rifle Mirá como me queda amigo, mirá, mirá que es esto Mirá boludo, pensá que debería quedarme por acá Qué enorme boludo Hola Davito, ¿cómo estás amigo? Malo boludo, se me acaba de oír el wifi de la mierda, igual ya boludo Sí, lo vi Dolor Chala logra boludo Ahí se me escucha bien, ¿no? Se te escucha perfecto A ver si puedo poner la cámara, atención Davo, mi novia te pidió un saludo Te llama Gustavo Ok, hola Gustavo, ¿cómo andás? Te quiero mandar un saludo muy grande ¡Torniemos! ¿Votos de Davos en Ence? Nah, ¿qué es esto, amiga? ¡Dal amigo, dale! No como pavo, soy Davo Se equivocó y pagó Díganme termo por el ancino y como en la misma mesa que Marahona y me... Caliendo por arriba del domingo Prefiero que un amigo me llame gordo a que un gordo me llame amigo Uh, como una frase, amigo Ehm... Estás de un chupapija, pues Tu mamá también, bobo Ya sé que mi mamá también Mira, daba el gordo pajín A ver... Cobrita, que te hagan un buen pete con chupada de bolas y garganta profunda es mejor que coger No tengo ni idea, amigo, ya me olvido de la última vez que pasó Que te deje la fija toda babosa como cuando separás una ola de vera en dos Pero en vez de ponerla en la herida se lo pones en el tajo hasta rellenarla de leche Y que la... Bueno, le quede como Venecia con los pelos navegando Bueno En los canales lácteos mientras que de fondo suena Bueno, bueno, bueno ¡Ah, chico, algo, dala! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Lebron James! ¡No! Rista.oc 9 publicaciones 12 seguidores 18 seguidos ¿Qué es esta página, amigo? Supo literalmente fotos ¿Qué es esto? ¿Dapo Rista? ¿Qué es esto, amigo? ¡Dapo! ¡No soy yo este, chicos! Encuesta, a ver qué encuesta ¿Cuál es su da puerro favorito? ¡Ninguno! ¿Qué parte de Montevideo? ¿Fuiste a meter cuartetazo de asexo? Eh, sí Soy de boca pero molita en Madrid Bueno, bueno, bueno Igual para mí sí, eh Peluquero que me haga la colita Y él me arrancaba a tocar y me hacía la colita Tocame la pizca, bueno, amigo Bueno, bueno, bueno Dapo y te pedí una foto y estabas con una mina ¿Quién era? Tu hermana Aparte de lo que tiene la Me juro que Quiero morir, amigo Es más Vamos a ver esta Vamos a verlo de vuelta Davo empezaba una suerte de descargo Que luego se volvería viral Una catarsis sobre cómo su amor por la redonda Y por Juan Román Riquelme lo convirtió lentamente En algo así como un repelente para el sexo opuesto Chicos Un repelente para el sexo opuesto Un repelente para el sexo opuesto Tu hermana Aparte lo que tiene la cobra a diferencia de mí es que él juega bien al fútbol El otro día había un video de él, miren Mueve la cobra, mueve la cobra Vamos Cobrix Vamos Cobrix El gordo la remueve Es un verdadero crack Con este video lo compró Unicornio Juega como Messi Mueve el gordo No lo podemos parar y a los 10 Aire para el gordo Aire para el gordo En la cancha Aire para el gordo Alfaro un equipo Alfaro formó un equipo que se garantiza que Él Entre todos un rollo de cocina Davito, me comentas mi última foto o no te da Contéstame un mensaje al menos mayor que cara triste ¿Qué querés que te diga? No entiendo Yo se la pongo y se la saco Amigo, no es por nada, pero re tóxico el chat Es todo broma, pero a veces llega a ser feo el chat Porque a veces cansa que el chat no sea divertido y sean puros insultos Corte A veces no se puede tener una charla, boludo Amo a la comunidad, pero a veces es absurdo Solo eso No, paren, chicos Paren, chicos Paren, paren Porque la comunidad es re tóxica, boluda No se pueden hacer chistes a veces Pobre Luqui Paren un poco, chicos Ay, re tóxica la comunidad Ay, cambiémosla Hola Este es el tema que escucha Mbappé ¿Cuál es esta? Hola, soy Davos Si vos casales campeón Te dijo que la cobra me rompa el orto Saca en clip El otro día un chaval me dijo Que se le murió literalmente Toda la familia El papá, la mamá, la abuela, el abuelo Que le entró a robar su casa Y los mataron a todos frente de sus ojos ¿Cómo querés que no me cague de risa? Pero, a ver Explíquenme cómo carajo quieren Que yo no me cague de risa Eh, me voy a hacer moldeo mi perrito Ahora me lo estoy comiendo en la parrilla Uff Mira, qué vergüenza tenerme uno de mil viewers Qué asco Cuando veo mis stream comiendo a mil viewers Digo, vos estás tremida con tan poca gente Tanta ganas de estremiar tenía, amigo Ahora bajo de tres mil voy a la mierda Incluso, en el ya comenzamos Hasta que cuando hay tres mil no pongo la mierda Hoy fue un día bastante feliz, muchachos Hoy fue un día bastante feliz Mi segundo polvo favorito del año Primero fue en marzo Allá en Núñez Ahora en la... Yo creo que los mexicanos ya de por sí vienen fallados Se queda el pajín Bueno, bueno Salgo, 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 salgo Bueno, como le decía, muchachos La novia de Mbappé La primera que él se dio vuelta Te voy a romper el orto Te voy a romper el orto Y de tanto treque, treque Te va a salir humo del ojete Ah, el chico no Por cierto, el otro día te vi en el gym Te iba a pedir una foto Pero te vi concentrado ¿Serio, amigo? A ver Sos pelotudo, amigo Yo no soy de ese, yo no voy al gimnasio ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto, amigo? No entiendan No, no se ríen, chicos Estamos hablando de fútbol Estamos hablando de fútbol No, no la banco Pero entiendo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Se ve un petardo Mi nombre es Ricardo No, no, no se ríen, chicos No, no, no se ríen, chicos A mi buriego, vayá